Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos. Ver lo invisible. Desarrollo ultrasensorial. Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas. Yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022. En línea. Desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. Hoy es martes 11 de octubre del año 2022. Listo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago? ¿Qué me dedico? Bueno, en este momento no estoy haciendo nada. Pero lo que estaba haciendo antes de que me diagnosticaran este problema que tengo, soy terapeuta de medicina emocional y soy maestra de meditación. Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Sabes qué? El sol me gusta mucho, pero algo que me atrae así como, algo, es como cuando está como nubladito, como, como nubladito, no haciendo frío, pero fresquecito, como el otoño probablemente sería. Listo. Entonces le pongo un otoño. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Tomás. ¿Vive? No. ¿Tu mamá? Antonia. ¿Vive? No. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mis dos hijos. ¿Cómo se llaman? Miguel Ángel y Camila. ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel? Veinticinco. ¿Y Camila? Quince. Bueno. ¿Y el padre de tus hijos vive con quién? Bueno, el papá de Miguel, pues vive con su pareja, creo, no sé con quién vive, creo que sí, él se ha casado. ¿Y el papá de Camila vive solo? ¿Cómo se llama el papá de Camila? Tomás. ¿Y es de Miguel Ángel? Tomás Rosán. ¿Y es de Miguel Ángel? Y el de Miguel Ángel es Juan Antonio Valdés. El mismo nombre, Juan Antonio. ¿Y tú qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. No, todo no, porque se va a mirar al espejo y no se va a reconocer. Va a decir, ¿quién es esta? ¿Dónde salió? Primera vez que la veo. No, es que sabes qué, Aurelio, honestamente, sabes que, como me habían dicho, que tenían cita hasta el 4 de diciembre, entonces no estaba preparada. Entonces, me llegó el mensaje de que tenían cita, y yo, ¡ay Dios, tiene cita hoy! ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? No, ¿qué escribo? No, ¿qué tengo? Es que es muy distinto decir qué escribo a qué tengo. No, o sea, ¿qué tengo para escribirlo y que no se me vaya a olvidar el día? Ah, no, yo se lo ayudo a recordar. ¿Hay tristezas? Muchas. Muchas tristezas. Sí. ¿Hay miedos? Sí. ¿Hay enojos, corajes? Sí. ¿Hay culpas? Sí. ¿Hay complejos? Ah, probablemente sí también. Sí. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi hijo, hace tres años y medio. ¿Cómo llama? Juan Antonio. ¿Cuántos años tenía? 23. ¿Qué le pasó? Tuvo una convulsión muy fuerte y le debilitó el corazón. O sea, muerte natural. Sí, bueno, él ya estaba enfermo. Tenía varios problemas de salud. Muy bien. Él era síndrome de Down. Mi niño era especial. Ah, muy bien. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? Mi madre. Sí. Listo. ¿Alguien más? Pues mi padre cuando falleció. Pero ya hace más de como 25 años. Ah, no importa. Pero si te quiso, te quiso. Mucho, sí. Listo. ¿Algo más? ¿Y a usted qué le pasó? ¿Fue que se cayó y se fracturó o qué? Sí, pero déjame te cuento. Es la razón principal por la que... Es una de las razones principales por la que me animé a contactarte. ¿Sabes qué? Ay, este... A mí me acaban de diagnosticar con cáncer de mama y metástasis. La metástasis ya la tengo aquí en el brazo donde acabo de tener una fractura. La tengo en una vértebra. Y la tengo en la cadera del lado izquierdo. Listo. Ahora... Ahora sí hable todo lo que quiera hablar. yo tomo notas bueno es que estoy muy sorprendida por mi diagnóstico porque fue así todo pasó te voy a contar un poquito para que te voy a resumir un poquito mi vida con el papá de Camila que es con el que me acabo de divorciar, que es mi niña la de 15 años yo tengo 6 meses apenas viviendo sola con mis hijos ya escribí gracias bueno, desde que falleció mi niño Juanito bueno, la relación no estaba muy perfecta con el papá de Camila cuando yo me junté con el papá de Camila, pues yo tenía Juanito y a Miguel yo duré 17 años, duramos 17 años casados entonces, bueno pasan cosas en el matrimonio que uno va dejando y va dejando y va dejando y cuando ya te das cuenta ya no estás durmiendo juntos en la misma cama y ya la relación ya es como ahora sí como vecinos en la casa si la relación de nos preocupábamos por los muchachos hoy está enfermo, hoy hay que ir al súper cosas, pero ya como pareja pues absolutamente nada entonces vivimos así vivimos así varios tiempos hasta que pues decidimos ya separarnos y en ese transcurso la separación fue cuando yo me empecé a notar una bolita en mi seno y no puse la atención adecuada honestamente porque traía el estrés en ese momento yo estaba trabajando para otra compañía no estaba haciendo lo mío y el estar trabajando para otra compañía me causó una emoción muy negativa porque yo no era algo que yo no quería hacer porque no es a lo que yo me dedico y estaba como por una necesidad en ese trabajo entonces no era feliz y aparte el llegar a la casa por ejemplo y a veces ver el carro del papá de mi hija me causaba como ¡ay! ahí está él me lo voy a tener que topar en la casa o sea llegué a ese extremo de emocionalmente pues estaba muy mal después todo lo que es el divorcio y buscar casa para mis hijos para mí tener la responsabilidad de que ahora los gastos van a ser solamente para mí todo eso hizo que yo me me distrajera de lo que me estaba pasando en mi seno por querer salir rápido de todas esas situaciones y pues ya cuando me fui a revisar mi seno me empezó a doler mi hombro mi hombro porque me lo lastimé y resulta que no que ya cuando me hicieron el estudio yo ya traía un tumor adentro del hueso y algo como al mes me hicieron un CT scan y bueno pues resulta que ya se me había pasado a una de mis vértebras y a la cadera del lado izquierdo listo entonces cuando a mí me diagnosticaron con todo esto todavía me quedé callada no lo compartí con nadie de mi familia solamente se lo comenté a mi hijo a Miguel para que estuviera al tanto de lo que me estaba sucediendo pero duré un buen tiempo navegándome yo sola con todo esto hasta que decidí compartirlo con mi familia y bueno pues no le he pasado muy bien por los dolores tremendos pues que me dan en mis huesos aún todavía no recibo tratamiento de quimioterapia estoy en ese proceso de de información de la quimioterapia que me van a dar de todo ese proceso entonces estoy muy sorprendida sabes que cuando a veces uno hace cambios en su vida para ser mejor persona para que te vaya bien para tener buena salud para todo esto somos cinco mujeres este de las cinco mujeres yo soy la única persona que hace deporte tengo más de diez años haciendo yoga cambio mi vida holística soy vegana tenía tres años ayunando este soy maestra de meditación entonces no veo televisión este trato de llevar una vida más saludable más consciente y me pasó todo esto entonces no es que yo sea mejor que nadie no 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 estoy diciendo que que porque hago eso soy mejor que nadie no simplemente cuando hace unos cambios en su vida es para para estar mejor mental y física y emocionalmente y eso me estaba ayudando mucho pero pasó lo que voy a decir no es cierto estaba en el colegio me esforzaba por ser el mejor estudiante hacía todos los deberes las tareas los trabajos que ponían y resulta que me subieron de nivel y ahora me están poniendo otras cosas pregunta me están castigando porque me estaba manejando muy bien en el nivel anterior no lo que pasa es que ya terminé ese nivel y voy a otro ahora tengo que trabajar la aceptación la tolerancia poner en práctica lo que he enseñado en fin si no por supuesto que si o sea pero si es si es una noticia que no es como que ok la acepto de un día para otro como que a ver que pasó en mi vida o sea en que momento me sucedió que no lo percaté que no me di cuenta que no usted se dio cuenta es tanto que usted me lo contó aurelio se me bajaron las defensas porque tuve problemas con el papá de mi hijo y entonces estaba en una empresa en la que yo no quería se fueron bajando mis energías claro que usted se dio cuenta no si pero me di cuenta pero no al grado de que yo se me iba a hacer una metástasis o sea no no a ese punto sabía yo que yo estaba mal emocionalmente que estaba pasando por crisis emocionales que que la estaba pasando mal pero nunca en mi vida iba iba a pensar yo que todo esto me iba a causar un cáncer de mama pero acuerde que usted es maestra de meditación y usted ha enseñado que lo somático depende de lo psicológico usted lo ha enseñado exacto si entonces le están poniendo la prueba por eso mande le están poniendo la prueba a ver que es la teoría que usted ha enseñado y no sabes como estoy trabajando en eso estoy trabajando arduamente en esto o sea claro ya lo acepté es parte de lo que me toca vivir es parte de un proceso de mi vida y estoy trabajando no sabes estoy haciendo muchísimas cosas para trabajar en esto porque siento que es mi responsabilidad o sea no puedo culpar las situaciones no puedo culpar fui yo la que inconsciente inconscientemente provocó esta información en mi cuerpo que sucediera esto ahora hay que volver a subir las defensas hay que buscar por todos los caminos volver a arreglar el cuerpo energético exacto que el cuerpo somático se arregla componiendo el energético exacto por eso por eso te contacté necesitamos ayuda y lo acepto necesito ayuda a veces el hecho de que tengas un conocimiento no que si quieres la mejor o que no humildemente uno tiene que aceptar que necesita también ayuda independientemente de tu conocimiento de tu espiritualidad de tu cultura de tu religión pues yo si acepto que yo necesito ayuda hasta oiga hasta Jesús la buscó y me nega que se sentía tan mal tan baito de energía que un día dijo no me voy 40 días con sus noches al desierto a meditar ahora con los camellos y se entretenía contando de las patadas los camellos y viendo por cuatro cuántos camellos había porque la era solo en ese arenero si así es yo también necesito ayuda y necesito irme al desierto también allá con el camino listo bueno que más vas a mirar hoy bueno eso era lo más principal otra cosa por ejemplo que tengo en mí que he notado que tengo proyectos y que no doy el paso para continuar hay algo o busco algo o no sé tengo varios proyectos que quiero hacer independientes y y y me espero y me espero y me espero y sé que estoy lista para hacerlo y sé que estoy preparada para hacerlo y no doy el paso final listo ¿qué más? ¿qué más? bueno no por favor por favor por favor no no te vas a reír ya no estoy riendo de antemano no hay que la risa es contagiosa y usted me está haciendo reír pero quiero que me creas por favor créeme sabes que quiero quiero entrar en un punto para saber que no estoy loquita de que por ejemplo he tenido contacto con otros seres pues eso lo tenemos todos nosotros todos los días o sea no son seres de aquí con otros seres de otros planetas entonces yo como que me quiero justificar no 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 espere yo le pongo un whatsapp de ayer de ayer el whatsapp a ver espere un momentico que lo pongo de ayer busco a mi hijo Felipe pero yo busco a mi hijo de ayer listo mire a ver si alcanza a leer o si no se lo leo yo espere a ver un momento antico si no alcanza a leer yo lo leo muchos meses no no léemelo por favor bueno gracias aurelio ahora sé muchas pero muchas cosas existenciales y dimensionales importantísimas que me gustaría contarte en privado porque sé que tú las entenderías esto fue ayer y lo sé porque resuelven todas las incógnitas que llevas dentro las conozco las empresas perdón las expresas eres una especial persona precisamente por haberte cuestionado cosas tan 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 trascendentales esto de que te hablo además es demostrable de isofacto ante ti te llenaría de alegría el conocerlo también me gustaría que supieses que he hablado ya varias veces con diversas entidades etis involucradas en la tierra y de lo que te hablo sin yo haberles buscado el sistema para la comunicación y entendimiento entre nosotros y ellos va a tener que cambiar en fin y sigue hablando pues ayer no eso ocurre y yo tengo otro amigo que hablaba con ellos así como usted y yo ya murió si porque sabes que empecé a tener memorias de abducciones entonces yo decía no yo creo que yo creo que yo estoy soñando con esto y yo creo que estoy soñando con esto entonces traigo mucho esa curiosidad si en realidad digo pero si yo me lo inventé en qué momento me voy a inventar un ser o en qué momento yo de dónde saqué una imagen o como que me quiero justificar a los episodios que he tenido de algo parecido hablaba ayer anoche con mi hijo que es médico pues mis hijos son médicos y ayer hablaba con uno de ellos estamos en un mundo interdimensional estamos en un mundo donde parece que hay mundos paralelos que se entrecruzan sí le pongo un ejemplo bien sencillo y se lo muestro aquí bien sencillo como ejemplo hay una célula aquí en este dedo que tiene una contraparte muy lejos aquí muy lejos porque si esta célula saliera a caminar por mi mano imagínese todo lo que tiene que andar esta célula todo lo que tiene que recorrer 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 y cuando llega hasta aquí abre los ojos y le pongo porque abriste los ojos aurelio no está dando cuenta que hay otro igual a mí y está en otro dedo igual al mío y resulta que está muy lejos y como es que es igual a mí y el dedo igual al mío usted no va a entender eso siga usted donde está no, sí entiendo wow, pues sí eso es algo que siempre he traído porque empecé a tener empecé a a tener muchas memorias sí, prácticamente abducciones unas donde sentía horrible cuando me llevaban y otras donde yo voluntariamente me iba con esos la hora es que no la van a tratar mal sí lo hacen es para investigación de hecho me mostraron cosas y cuando me adopcian que sentía feo ni siquiera podía ver quién era nomás veía una luz eso no te van a tratar mal y eran dos entonces de hecho sí, un día sí me desperté este llorando porque porque la adopción estuvo no, no, no este muy fuerte muy fuerte al punto de que yo decía no, sí me llevaron sí me llevaron y de hecho yo duré una semana saliendo de mi casa a dejar a mi hija a la escuela y yo volteaba para el cielo porque yo decía están ahí arriba de mi casa y es que yo yo podía ver la luz y nadie la podía ver nada más yo decía mira, ahí está la luz yo sí la podía ver de día de día Aurelia yo podía ver esa luz arriba de mi casa por una semana y nadie la podía ver y yo salía a dejar a mi hija temprano a su escuela y yo volteaba y ahí y a la hora que saliera a tirar la basura y la luz estaba ahí mire espere que no me hayan tirado ese papel ¿dónde está? espere un momentico que no me lo hayan botado ahora que tú dices porque estando con mi otro hijo wow que lo hice si yo lo tenía guardado que no me fuera a perder estando con mi otro hijo hace ya como seis meses volteamos para arriba a mirar y ahí estaban ¿de verdad? sí sí te creo sí te creo creo que se me hizo entonces lo tengo que buscar porque yo ahí tengo la fecha y la hora en que los vimos los dos mi hijo y yo bueno sigamos bueno la otra es tengo una relación con mi novio este no un momentico que usted me ha contado ese chisme no como así que tengo un novio sí tengo un novio y hay algo Aurelio esta relación surgió sin sin que se buscara sin planearse ni nada era fuimos compañeros de Mutai porque los dos practicábamos Mutai entonces fuimos muy buenos compañeros practicábamos juntos en nuestra relación nunca hubo como que un interés personal más allá nada absolutamente nada sino que él de repente dejó de ir a la práctica nosotros nos movimos de gimnasio y me empezó a contactar oye ya se movieron de gimnasio y las prácticas eran de eso porque él es entrenador fitness también entonces eran prácticas de cómo van las clases era todo y una vez me invitó a salir afuera y le dije oye pues si quieres salir afuera te invito a un parque donde yo voy a correr todos los días y me dijo que sí y efectivamente hicimos ejercicio y corrimos y de ahí empezamos a tener una amistad y ya me invitó a tomar un café y se fue dando sin cuando menos pensamos ya había ya había una atracción de los dos bueno la cosa es que yo lucho contra esta relación porque siento como que yo ya viví con él nombre sin apellido brandon brandon si y eres casado o soltero soltero muy bien bueno es divorciado hace muchos años es divorciado muy bien y entonces a veces tomo la decisión de como de quitarlo de mi vida de que ya no quiero nada con él como así el mismo entico como entico como así que no quiero nada con él y por qué sí o sea porque a veces él también se dedica a el camino de meditación y todo pero en el fondo sé que él tiene una infancia muy dura y pasó cosas muy duras y todo y tiene un carácter muy fuerte que no va con mi personalidad por ejemplo a mí no me gusta la violencia a mí no me gusta discutir con agresión a mí todo eso no me no va conmigo y siento que él es una persona así cuando se enoja entonces en esos momentos digo qué estoy haciendo con él no lo quiero en mi vida esto no lo quiero yo en mi vida pero hay algo Aurelio no te puedo explicar no yo ya entendí porque estoy consciente de la relación me entiendes no me estoy haciendo tonta no estoy diciendo ay no es el hombre mejor de mi vida no 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 y hay algo siento como que como que hay una deuda con él o como que ya viví o como que un compromiso de otra vida no sé algo 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 hay que no es normal en esta relación eso también lo quería ver porque porque estoy consciente de esta relación de de él que lo quiero mucho tiene cosas buenísimas donde yo estoy aprendiendo muchas cosas de él este donde trabajamos juntos y todo pero esa parte hay algo que no encaja no va no sé si me entiendes no perfecto entiendo a buen entendedor pocas palabras bastantes sí entonces yo digo yo tengo una deuda con él y como que como que yo ya viví con él como que ya lo conocía Aurelio no sé listo ¿qué más vas a cambiar hoy? ay pues como como me agarraron así de entrevistas son las cosas más siento que me estoy volviendo un poco insegura ¿estás segura de eso? sí qué pillada le pegué este no sé y luego esto esto que me está pasando pues bueno a veces ando al cien con ánimo y haciendo mis cosas y bueno y hay momentos de que me derrumbo como todo ser humano y digo no puedo con esto mi cuerpo físico está cambiando o sea mi cuerpo se está consumiendo estoy bajando de peso como no tienes una idea siendo que todas las mañanas hacía mi práctica de yoga correr y ahorita pero que buscaba con correr convenza a esta persona que nunca ha hecho ejercicio yo nunca convenza lo de que eso es útil para la salud bueno a mí el correr me desestresaba me hacía tener buenos pensamientos me hacía tener buen ánimo y empezaba el día pues muy positiva y muy cansada también si cansada pero un cansancio muy bonito muy rico de saber que hice algo bueno para mí que me ayudó entonces pues es parte de mi rutina hacer un poquito correr un poquito de hacer mi yoga de mis meditaciones y continuar con mi vida las cosas que me gustan hacer entonces me ayudaba mucho a desestresarme el correr a no pensar cosas que no tenía que pensar ah huyendo huyendo como el soldado que se mete a la trinchera para escapar del combate no cosas que no son relevantes que no me iban a ayudar a a hacer algo mejor y para qué poner atención en algo que no es que estuviera este esquivando eso no cosas que no son relevantes y que a veces ponemos demasiada atención en eso y que pues realmente no te ayuda bueno entonces vamos a empezar a ver qué sale bueno entonces hago una una pausa un corte en la película ok cierra los ojos me recuesto o así sentadilla como usted quiera esto se puede hacer nadando se puede hacer corriendo en el parque se puede hacer ok con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices niña o grande triste o con miedo tu papá o tu mamá uno dos tres si era de día o de noche qué estaba sucediendo bueno ese día y yo estaba chiquita y estaba con una de mis amiguitas de la cuadra están jugando bueno de hecho ella tiene una tiendita en su casa y su mamá vendía tostadas con limón y con chile y estoy comiendo eso pues disfruta ese limón disfruta ese chile y mientras saboreas esa tostada ve profunda a otro momento en tu vida uno profunda mientras saborea la tostada con chile dos más profunda tres cuatro cinco si era de día o de noche era de noche y que está sucediendo estábamos viendo la televisión en mi casa con mis hermanos mayores y llegó un vecino a tocar la puerta que saliéramos porque en la casa de mi amiguita en el patio estaba una muñeca columpiándose en un columpio sola y vas a ir a mirar si yo salí corriendo todos mis hermanos son mayores que yo pero cuando yo llegué me tuve que meter entre ellos para poder ver el patio si yo estaba ahí a veces el viento hace mover el columpio y como alguien dejó una muñeca ahí pero si mira lo que es entretenida no 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 era una muñeca de trapo porque porque la mamá de mi amiguita se ha muñequitas de trapo entonces yo cuando vi eso me impresioné porque no había manera que esa muñeca se pudiera detener perfectamente bien en un columpio y estaba sentada perfectamente bien en el columpio algún hermanito espiritual quería jugar con una muñeca a mí no hay nada raro míralo el patio es de noche y el patio nomás alumbraba la luz de afuerita del techo entonces se podía ver prácticamente perfecto la muñeca meseándose así en el columpio solita sin caerse y era una muñeca de trapo entonces no podía estar derecha y esa muñeca sí estaba derecha y se estaba columpiando muy bien entonces mientras mira la muñeca mientras vas aprendiendo que hay fuerzas en el universo mientras vas aprendiendo que somos espíritus con cuerpo de profunda a otro momento uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco cinco seis 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 Si era de día o de noche. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Ay, es que es en la misma casa. Entré y vi el ataúd del papá de mi amiga, de don Roberto. Lo tenía entendido en la sala. Eso que está ahí no es don Roberto. Ni ese ataúd de él. Él ni siquiera lo conoció cuando estaba en vida. Y mucho menos se hubiera metido a un ataúd sabiendo que en vida a don Roberto nunca le guste ir a cementerios. Eso es el costal con huesos que tenía él. Porque él tenía un costal con huesos, igual que usted, igual que yo. Eso es lo que está ahí en la sala. Entonces entra tranquila. Que se acostumbra en algunas culturas poner el costal con huesos unos días o unas horas para que lo admiren los amigos y familiares. Pero don Roberto, no sabemos si está ahí. Pero vamos a probar la comunicación para preguntarle si está ahí. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente, a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale si él está ahí metido en ese cajón. Sí. Muy bien. Y pregúntale qué está haciendo ahí en el cajón. Si él es espíritu. Acostado, me dijo. Acostado, me dijo. Está acostado. Bueno, pues que descanse. Pregúntale que si le quieren mandar decir algo a alguien de su familia. No. Roberto, hay algo que te impida trascender. Hay algo que impida irte. No. No. Entonces te voy a pedir un favor. Tú que ya pasaste por aquí. Tú que ya terminaste tu ciclo material. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a Erika? Tú que la conoces. No. No más dijo. Bueno. Es buena niña. Repite más fuerte para escuchar mejor. Es buena niña. Es una buena niña. Ajá. Bueno, don Roberto, muchas gracias. Pero le hago otra pregunta. ¿Esa buena niña es linda o es fea? Esa. Dígaselo. A esa niña le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Don Roberto, ¿y esa niña es inteligente o tonta? Lista. Dígaselo también, dígaselo. Bueno, Erika, ya te puedes despedir, don Roberto, para que él trascienda. Y ve profunda otro momento en tu vida. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Es de día. Es de día. Es otro ataúd. Otro ataúd. No sé quién es. No, no conozco a la persona. Nos fueron a decir que fuéramos a asomarnos a esa casa porque había una caja de muertos. Y no más fui a ver. Pero no sé quién es la persona. Pregúntale. Tú tienes mediunidad. Tú tienes capacidad de comunicación con ellos. Pregúntale cómo murió su cuerpo. Creo enfermedad. De una enfermedad. Enferno. Pregúntale que si vivía en esa casa. Sí. Muy bien. ¿Qué más le quieres preguntar? Era una viejita. Pregúntale que si se va tranquila. Sí. Muy bien. Entonces despídete de ella. Para que trascienda. Y ve profunda otro momento en tu vida. Uno. Dos. Profunda. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Está atardeciendo. Está atardeciendo. Está atardeciendo. Tres. 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 Empezó a oscurecer un poquito. Lucy, claro está que los desconocidos le dicen Lucifer, yo le digo Lucy, porque ya como hemos tenido tantos encuentros. Oye Lucy, te saludo, hace rato no platicábamos, ¿para qué te la pareciste a esta niña? ¿La quiere asustar? Lucy, no es que qué va a decir, Lucy, como tantas otras veces, hoy te voy a retar, a ver si es que tienes poder. Y yo Aurelio, a ti Lucifer, diablo, cachón, chamuco, amo de los infiernos, terror del inframundo, 666, bestia, te reto a que me saques los ojos, a que me pegues el COVID-36, que es más fuerte que el 19, a que me llenes de lepra. Me quiebres todos los huesos, me quemes con lenguas de fuego, lo que tú quieras, usted con tanto poder, a un simple mortal como yo que lo está retando. Pero, Lucifer, no tengo todo el tiempo para esperar, voy a contar desde 1 hasta 5, no te doy más tiempo. ¿Cómo lo va a dar tiempo al terror del inframundo, al diablo, al chamuco? No, no, no. 1. Comienza a pasar el tiempo, espero hasta 5 no más, y te estoy retando. 2. Comienza a pasar el tiempo, para que no lo vean en la oscuridad y poder asustar. 3. Sigue pasando el tiempo y a ti, Lucifer, diablo, chamuco, 666, te estoy retando para que no sigas asustando a los fieles en las congregaciones religiosas. 4. Sigue pasando el tiempo y no me has puesto a echar babas. Ni me has quemado con lenguas de fuego, ni me ha dado el COVID-36. Bueno, se me vaya para la luz con todos los diablos, demonios, brujas, brujos, todo el aquelarre completo. Se me van para la luz, pero rapidito y no me sigue asustando a la niña. Ya, 5. Terminó el tiempo, se me van todos para la luz. Eriquita, observa que todos se vayan para la luz. ¿Listo? Ahora sí, ya puedes dormir tranquila ahí en la cama de tus padres. Duerme profunda. Y mientras duermes profunda, ve a otro momento en tu vida en el que te sentiste mal. Uno, dos, tres, cuatro, otro momento, cinco. Bueno, al fin de este recuerdo, me asusté mucho. Sabes que mi papá toda su vida tenía una pistola. Y yo estaba en el cuarto con él. Él se estaba cambiando. Y se sacó la pistola y la dejó en la cama. Y en eso yo vi a mi hermanita que entró al cuarto y agarré la pistola y le apunté. Y mi papá me vio por el espejo y me dio un manazo en las manos para que se me cayera la pistola. Y me regañó, me asusté mucho. Tomás, sabes que el error fue tuyo. La imprudencia fue tuya. Si estás con un arma, en cualquier momento se puede disparar y usted lo sabe. Y puede incluso hasta desactivar una cámara. Así pues que me hace el favor y le pide perdón a su hija por el manotazo. Porque el error fue suyo. Y usted sabe que es cierto. Vea, tanto que con ese manotazo, temporalmente, temporalmente, asustó a la niña. ¿Le pide perdón? Entonces, ¿le pide perdón a la niña? Sí. Pidale, pues, perdón. Me abrazó. Me está abrazando. Eso, abrázalo tú también. Perdónalo. Tomás, te hago las mismas dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece tu hija? ¿Lista o tonta? Lista. ¿Inteligente o fea? Inteligente. Esa es. Entonces, dígaselo. Ahora, Erika, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué encontraste? Bueno, más bien me asusté. Me asusté. ¿Y por qué estás asustada? Lo que pasa es que había una casa abandonada donde decían que se aparecía una mujer por la ventana. Y cuando se oscurecía, nadie quería pasar por ahí. Y yo tenía mucha curiosidad y esperé que se oscureciera para irme a meter. Y me metí yo sola. Y cuando abrí la puerta, era la cocina creo, había otra puerta. Y cuando me dirigía a la otra puerta, escuché un ruido muy fuerte dentro de esa casa. Algo muy raro. Y me asusté muchísimo y salí corriendo. Usted es medio. Usted es canal. Vuelvo otra vez y pregunte si fue un gato, un ratón o un ser espiritual. Fue alguien, no fue uno ni uno. Listo. Pregúntale que si murió en esa casa. No, él no murió ahí, vivió. Ahí vivió. Entonces pregúntale que si escondió algo en esa casa. No. Entonces pregúntale que lo retiene ahí. ¿Por qué no ha trascendido? Porque es su casa. Ah, dígale que se la lleve. Eso pertenece a Pachamama. Eso pertenece a Gaia. Eso pasa con tantos humanoides. Que se suponen dueños de un trocito de la tierra, semejante planeta. Listo, dígale, señor. Se lo puede llevar. Si quiere, llévesela con los cimientos de una vez. Y con techo también. Hay otro equivocado. Es que no es el único. Piensan que lo material les pertenece. Y resulta que todo es prestado. Todo pertenece a Pachamama. A Gaia. O Urantia. Pero sí, dígale que tranquilo, llévese todo eso. Me hace acordar de un borracho que estaba el otro día empujando y empujando una pared. Y hacía fuerza y le decía, señor. ¿Usted sí piensa que va a poder mover esa pared? Ay, si lo hubiera podido mover, entonces ya se hubiera movido, ya no estaría yo aquí. Ah, bueno, señor, sigue empujando. Todavía como que está empujando. Igual él. Esperando llevarse a esa casa. Dígale que si usted, que si él quiere, usted trae la carretilla. Que vos ya lo lograste convencer de que siga su camino. Mamá me dijo que para qué. Que para qué la carretilla. Para ayudar a llevar todos sus muros. Pero para dónde lo va a llevar. Si en el plano espiritual no lo reciben con eso. Déjela hasta que él tome conciencia de que eso ya no le pertenece. Eso pertenece al planeta Tierra. Y por aquí han pasado y van a pasar millones de seres humanos. Ya se va. Listo, eso es. Estaba perdiendo el tiempo. Ahora, que ya lo ayudaste a trascender. Ve profunda a otro momento en tu vida. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, aquí también me asusté y me paralicé un poquito. No podía gritar. ¿Y para qué quiere gritar? Es que estamos en otra casa. Y me fui a la recámara de mis papás. Porque tenían una cama para mi hermana y para mí. Y me recosté de espaldas a la cama de mis padres. Cuando empecé a escuchar. Los. Las botas de mi padre. Caminando. Hacia mí. En un principio pensé que no, que se iba a quitar ese ruido. Pero volví a entrar en sueño. Y me volví a despertar. Las botas caminando. Y cada vez se iban acercando más a mí. Y cuando ya estaban así, que yo podía sentirlo a mi espalda. Quería gritarle a mi mamá, pero no podía. Hasta que por fin pude gritar y vinieron. Y les dije que yo escuché las botas de mi papá caminar. De hecho, volví a ver las botas de mi papá y estaban salidas debajo de la cama de cómo las ponían. Pero no sé si me creyeron. No sé si me creyeron. Muy bien. Pregunta quiénes. No, 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 contesté. Cuando mi hijo estaba niño, él se ponía mis zapatos. Pregúntale a Juanito que si él se puso los zapatos del abuelo. No, mi hijo no lo conoció. Yo estaba chica. Muy bien. Vuelve a preguntar. ¿Qué estaba moviendo las botas? Atención. ¿Qué harían atención? Eso. Y lo lograron. Muy bien. Entonces ya puedes dormir tranquila. Ahora, vamos a contactar a Juanito. Salúdalo y pregúntale cómo está. Feliz. Está feliz. Juanito, te hago la misma pregunta que le hice al abuelo. ¿Tu mami es fea o es linda? Hermosa. Mientras tomo jugo, ¿la quieres abrazar? Sí. Entonces apapáchala, abrázala. Ahora que ya la puedes abrazar sin ese síndrome que tenía tu cuerpo material. Ahora que ya estás libre de eso, ya como espíritu, dale un abrazo de oso cariñoso a tu mami. Ya sin el síndrome de Down, ya no lo necesitas. Y te voy a pedir un favor después del abrazo. Y el favor tiene que ver con la salud de tu mamá. Así pues que Juanito, prepárese. Voy a tomar jugo mientras tanto. Ahora le digo qué es lo que le voy a pedir. Mientras tanto apapache a su mamá. Bueno, ya tomé. Hazle una introspección. Una visualización interior a ese costal con huesos de tu mamá. A ese esqueleto. Y si la luz te permite, aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que Erika de faraón egipcio. Pide permiso a la luz. Embalsámale los dos senos. El problema es en uno, pero embalsámale los dos. Embalsámale las vértebras, el hombro, todo, que quede bien embalsamada. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que armonizar energías, armonízalas. Si hay que retirar tristezas o matizantes de tu mamá, retíralas. Si hay que subirle las defensas, súbeselas lo más alto que puedas. Pero hay que componer, si la luz autoriza, ese costal con huesos de tu mamá. Que ese esqueleto quede como nuevo. Retira lo que haya que retirar. Ajusta lo que haya que ajustar. Limpia lo que haya que limpiar. Que tu mamá quede reluciente, luminosa. Y embalsámala por todas partes. Que quede más embalsamada que un faraón. Retira todo lo que haya que retirar. Mueve las células que haya que mover. Potencia, empodera las energías que haya que empoderar. Revitaliza todo lo que haya que revitalizar. Aplícale ese bálsamo mágico sanador donde estaban los dolores. Ese bálsamo es un potente anestésico. Cicatrizante. Revitalizador óseo. Harmonizador muscular. Aplícale ese bálsamo por todas las células. Los tendones, los músculos, las articulaciones, los huesos. Que el esqueleto de tu mamá quede mejor que el esqueleto de la catrina. ¿Cómo vas? ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Y tú, Ericka, ayúdale a limpiar todo lo que haya que limpiar. Retirar emociones negativas. Basura emocional. Barre todo eso. Retira rabias. Retira miedos. Retira culpas. Retira complejos. Retira al dolor. Barre todo lo que pueda al barrer. Ayúda a las manos. Retira. Retira cárcel. Retira oberger línea. Retira. Retira. Lglich CJ. ¿Cómo está quedando? Ya está terminando Muy bien, ya está terminando Muy bien Bueno, ahora llegó el momento de ir Al encuentro con hermanos del universo Al momento en el que te llevaron a sus naves Regresa a ese momento Y dime qué está sucediendo Bueno, eran como las 5.45 de la mañana Son como las 5.45 de la mañana Habla fuerte para escuchar mejor que estoy muy lejos Sí Yo estaba dormida con Juanito Juanito había pasado muy mal la noche Y por fin se quedó dormido Como a las 6 de la mañana Y cuando se quedó dormido Yo me levanté a peinar a Camila Para que se fuera a la escuela Solamente la peiné y me volví a regresar a la cama Porque yo también me sentía cansada Y en cuanto me recosté Y en cuanto me recosté Abrí los ojos Y ya estaba en el patio de mi casa Fue instantáneamente Y cuando estaba en el patio de mi casa Volteé a la cocina Y vi al papá de Camila preparándose un café Pero yo le preguntaba ¿Qué estaba haciendo yo afuera en el patio? Y de repente volteé a ver el árbol que teníamos en el patio Y vi una luz roja Y estaba llamando al papá de Camila Para que viniera a ver la luz Pero él no me escuchaba No, 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 no Yo le gritaba Él no me escuchaba Y después detrás de esa luz Salieron dos luces más amarillas Y ahí me di cuenta que era una nave Porque Mi primer comentario que hice fue Ya vienen por mí otra vez Y solamente sentí una presión Muy fuerte en mi pecho y en mi espalda Pude ver Parte de una cara de un ser como blanco Pero como búho Se me figuraba Lo relacioné como con La cara de un búho No sé Fue todo Y de ahí Ya no recuerdo absolutamente nada Hasta que Sentí otra vez la presión en el pecho y en mi espalda Y Me aventaron otra vez al patio de mi casa Y cuando abrí los ojos Estaba a un lado de Juanito Y solamente habían pasado cinco minutos Y para mí fue demasiado tiempo el que pasé fuera Y no No solamente fueron cinco minutos ¿Les quieres preguntar algo? Sí Pregúntales Necesitaban llevarme Necesitaban llevarme Sí Le estoy preguntando ¿Para qué? No No escucho nada Les quieres preguntar si en alguna vida tú fuiste uno de ellos ¿Qué te dijo? Dice De ellos No De otros Pues tiene de otros Pregúntale ¿Qué misión viniste a cumplir a la Tierra? ¿Qué misión viniste a cumplir a la Tierra? Sanar Ayudar Ayudar Muy bien Muy bien Viniste a ayudar a sanar ¿Les quieres preguntar algo más? Sí ¿Desde cuándo me empezaron a llevar? Habla más fuerte para yo escuchar mejor ¿Desde cuándo me empezaron a llevar? Listo Repite la respuesta que te dan Para que quede grabada 12 años 12 años Hace 12 años No, desde los 12 años Muy bien Desde los 12 años Ahí tiene ya la respuesta ¿Qué más quieres preguntar? ¿Por qué me llevan sin permiso? Pregúntales que si en algún momento Tú les diste permiso Sí Dicen que sí Bueno, ahí está la respuesta Pregúntales que te van a regalar hoy Ya que son tus amigos de tanto tiempo Solamente me voy a sorprender Te van a sorprender Diles que te den pistas ¿De cuál va a ser la sorpresa? ¿Cuál va a ser la sorpresa? No te dan pistas Pregúntales que si la sorpresa es agradable Sí Listo Bueno, por lo menos te dieron esa pista ¿Qué más le quieres decir a tus amigos? Les quiero preguntar por Camila Por mi hija Pregúntales Es que Camila Es que Camila tiene mucho tiempo Repitiéndome que Que ella siente que no Que ella no es de aquí Que esta no es su casa Que ella no No pertenece aquí al planeta Listo Hazle esa pregunta Sí Camila no es de aquí Listo Respondida ¿Algo más? No creo que no Entonces Donde estaban los enojos Los resentimientos Coloca un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Mejor que ese Coloca un genio paciente Tolerante Alegre Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual Coqueta El mejor genio que encuentres En todo México En todo San Antonio Mejor que el de Aladino En la lámpara Y sube la autoestima bien alta Un poquito más arriba del cielo ¿Listo? Sí ¿Considera entonces que estás lista para regresar Y comenzar los últimos 40 años que te faltan? Sí Entonces ubícate en ese paisaje de día nublado Fresco Como otoño Que tanto te gusta Y mientras lo disfrutas Y percibes toda esa energía que allí te rodea De bienestar Yo voy a contar de uno a cinco Con cada número vas tomando el control Mental y físico de tu mente y de tu cuerpo Abrirás tus ojos muy feliz Muy contenta Llena de happiness por todo el body Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Tienes ganas de reír Tienes ganas de disfrutar Cuatro Preparada que va a despertar La más feliz La que en México llamaron La bella sonriente Porque en Estados Unidos tiene una muy famosa Pero ella se llama Es la bella durmiente No En México y San Antonio Tienen es La bella sonriente Entonces preparada Vas a despertar sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta A A A A A A ¿Aproximadamente cuántos minutos llevan a la cama? No sé, 30 minutos ¿Llevas una hora y media? ¿De verdad? ¿Y qué sensación tienes? Como que fue muy pronto De verdad una hora y media ¿Qué más sensación tienes? Bueno, tengo... Como que llegué de una parte Como que acabo de llegar de un lugar Este... Sí, como que acabo de entrar de algo, no sé Ay... Y... Y... También... Siento algo aquí adentro Empecé a sentir mucho... Como costilleo en las piernas ¿Emocionalmente cómo te sientes? ¿Emocionalmente? Sí... Bueno... Entonces... Vamos a suspender... Me despido... Gracias... Muchísimas gracias Aurelio Adiós... Bye... Hola... Te tengo buenas noticias Se está llegando la fecha Del próximo curso de hipnosis introspectiva Presencial En Ciudad de Medellín Será del 4 al 7 de noviembre Inscríbete ahora mismo Aprovecha esta oportunidad Mira los datos abajo Música 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 Música